Las 50 sombras del rey Felipe entre las mujeres que pudieron arrebatarle la corona a Letizia. Modelos, una actriz de Hollywood y hasta otra periodista conforman el prontuario amoroso del monarca. La reina Letizia En este sentido, son casi dos décadas de sólido matrimonio entre algunas altas y bajas, cuestión que no debe sorprender a nadie, pues ni siquiera la pareja real podría ser perfecta. Sin embargo, así como surgen estas historias sobre la gestión de los reyes desde sus días como príncipes de Asturias, también se desvelan otras mucho más personales, y que tienen que ver con su pasado antes de que la impetuosa consorte apareciera en su vida. ¿Qué es la historia de la reina? Una de las mujeres que pueden contarse entre aquellas que deslumbraron al monarca fue Victoria Carvajal, su primera novia al menos públicamente conocida. La historia se remonta a 1985, y los detalles de este vínculo sentimental son más que difusos. Sorprendente resulta que la exnovia del rey Felipe hoy ejerza su carrera profesional como periodista, tal cual como sucedió con la reina Letizia. Cuatro años después, conocería a la hermosa aristócrata Isabel Sartorius, hija del marqués de Nariño. Con una belleza incuestionable, fue quien ocupó el corazón del entonces príncipe de Asturias por varios años. Se dice que no era del agrado de los reyes, a pesar de su linaje, y de todas las parejas conocidas del rey Felipe, ella fue la única con ascendencia de origen noble. Hay rumores de que el viaje de estudios de maestría en Estados Unidos que realizó el rey en esa ocasión fue más un ardid para separar a la pareja que por un tema estrictamente académico. Sin embargo, los dolores de cabeza para los reyes estaban lejos de culminar, pues ya en Estados Unidos conoció a Gigi Jaguar. Las historias de la época apuntan a que se conocieron gracias a la amistad de ésta con Marie Chantal Miller, actual esposa de su primo, el príncipe Pablo de Grecia. Todos estudiaban juntos en aquellos días y Jaguar se unió al clan. Algunas fotos del grupo llegaron a los medios y supusieron un tamaño escándalo en Zarzuela. No obstante, la relación solo duró unos meses. Lo que los reyes claramente no esperaban fue que lo peor estaba por llegar de la mano de la modelo escandinava Eva Sandnum, quien fue la primera mujer por la que el rey Felipe fue capaz de plantarse contra sus padres. La cuestión iba tan en serio que el príncipe dio a conocer la relación ante sus padres, y no tuvieron más remedio que emitir la orden para que la casa real anunciara oficialmente el noviazgo. Se ha hablado incluso de espionaje interno, investigaciones sobre la vida privada de la joven y otras escaramuzas que terminaron por espantarla. A los meses, el rey Felipe anunciaba él mismo su separación de la despampanante modelo, quien, por cierto, es muy buena amiga de la princesa Noruega Metemarit. Y si pensábamos que la reina Leticia fue el salto definitivo, pues nos hemos adelantado un peldaño en la historia amorosa del soberano. El portal consultado refiere que hubo algunos encuentros con la actriz estadounidense Winnes Paltrow. Nada muy trascendental que no pasó de algunos encuentros, pero, sin duda, una gran despedida de la soltería antes de conocer a la mujer definitiva que merecería una nota entera.